Somos lo que vivimos y experimentamos a lo largo de nuestro desarrollo. Los primeros años de nuestras vidas son esenciales para lograr tener un próspero futuro. Bajo esta premisa es que el Liceo Bicentenario Colegio Antonio Varas de la ciudad de Vicuña lleva más de 38 años formando a los niños, niñas y jóvenes del Valle de Elqui, brindando una educación de calidad y también permitiéndoles experimentar en múltiples disciplinas a través de sus academias o talleres. Nos hemos esforzado en entregar múltiples oportunidades para que se conozcan ellos mismos y habilidades que les permitan enfrentar el futuro con seguridad y convicción. De nuestras aulas se han graduado decenas de generaciones de jóvenes con conocimientos, destrezas, habilidades, sensibilidades y talentos que nos llenan de orgullo y que son ejemplo de vida para nuestras presentes y futuras generaciones de otros jóvenes soñadores que miran su futuro con optimismo, esperanza y entusiasmo. Innumerables son las disciplinas en las que nuestros exalumnos decidieron forjar sus vidas profesionales y laborales. Uno de ellos es el prestigioso pianista nacido en Vicuña, Juan Estai Santander, quien con su talento y dedicación ha deleitado con su música en escenarios de Chile y el mundo, deslumbrando junto a los más destacados pianistas y músicos nacionales y extranjeros. ¡Gracias! 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 Bueno, los acercamientos musicales que tuve en mi niñez fue a través de mi abuela Isolina, que vivió donde estamos en este momento, quien fue gran amiga de la poetisa y premio Nobel Gabriela Mistral, que a través de las partituras que enviaba Gabriela Mistral a mi abuela Isolina, yo pude conectarme con el piano clásico años después. Las obras de Beethoven, Mozart, Chopin, Bach, fueron súper importantes para mí en la niñez para poder tener en cuenta y más claridad con la delicadeza, rigurosidad de estudio que involucra la práctica de la música del barroco clasicismo y el romanticismo. En el colegio Antonio Varas, gran parte de los profesores y directores siempre tuvieron la capacidad de dejarnos ser libres en el aspecto musical. Yo con mis compañeros, porque gran parte del colegio y alumnado hasta el día de hoy, creo que han tenido la motivación y les encanta mucho la música. Entonces teníamos clases de música en el tiempo mío con el profesor Gutiérrez, quien nos daba la posibilidad de poder leer partituras de una manera tranquila, pero avanzando siempre, y poder también formar bandas musicales. Yo creo que eso es súper importante, el hecho de formar bandas musicales y poder nosotros en ese tiempo haber realizado conciertos al aire libre, con producción. Fue justamente donde yo creo que adquirí la capacidad de tener la personalidad para enfrentarme frente al público. Mi infancia fue bastante normal, se podría decir que me vinculaba con mis amigos y amigas de una manera totalmente amistosa. Me gustaba mucho cuando pequeño andar en bicicleta, en las tardes practicar piano y poder leer, sentarnos también en la montaña cerca de la nieve o caminar y contemplar naturaleza en Piscoelque, en Vicuña, en Paihuano, Montegrande. Con mis amigos salíamos mucho a mochilear y a acampar. Quizás eso también fue importantísimo para nosotros, para poder tener un desarrollo sano a nivel mental y de salud y corporal. El mensaje que yo puedo entregarle a los alumnos del Colegio Antonio Varas es siempre creer en sí mismos, tener la certeza de que pueden desarrollarse como personas teniendo mucho cuidado con las telecomunicaciones, con la televisión sobre todo, porque la realidad no está ahí, la realidad está en las calles cuando uno contempla el cielo y el camino de la vida. El oxígeno en el valle del que es tan puro, la vida es tan bella que tienes todo para poder ser alguien extraordinario. El arte y la ciencia son disciplinas que requieren de una pasión abundante y que uno de nuestros baristas escogiera ambas disciplinas para desarrollar su brillante futuro. No se enorgullece. Así lo decidió el astrofísico y bailarín profesional Claudio Rivera Pizarro, quien no solo ha alcanzado sus metas en el estudio de la astronomía y la física, sino que también ha llevado el nombre de nuestro valle de Elqui a diferentes competencias de baile del más alto nivel. Hola, mi nombre es Claudio Rivera, soy astrofísico de la Universidad de Concepción, hice mi pregrado en astronomía en la Universidad de Concepción y luego hice mi magisteria en física en la misma universidad. Mi vida en mi cuña son recuerdos eternos del barapo, yo hice y estudié todos mis años de escolaridad en el Vara. Y creo que entré en 1998, si no recuerdo, a Kindep, y luego salí en 2010, soy la generación del Bicentenario. Y los recuerdos más gratos que tengo son con respecto a los profesores, tengo mucho, mucho cariño, todavía tengo contacto con alguno de ellos, con la profesora Glinda, con el profesor Marino, recuerdo mucho, por ejemplo, a la profesora Glinda, nos seguimos whatsappeando desde siempre, ella siempre me orientó y me daba hartos consejos, y ella permitía también que yo también se los diera. A pesar de que nuestra brecha generacional era grande, y ella era profesora, y yo era alumno, las conversaciones que se daban ahí eran muy bonitas, y era súper rico poder aprovechar esas instancias. El profesor Marino, bueno, el profesor Marino, como que todos quieren al profesor Marino, es como un clásico, él es capaz de potenciarte mucho si tú se lo permites también. El colegio está súper distinto a como yo lo dejé. He visto musicales maravillosos de Muama, de Muama, sé que el año pasado hicieron otro musical, en donde ustedes actuaban, bailaban, cantaban, se creían artistas, y esas son cosas tan maravillosas del ser humano, que es imposible que se repriman. Está bien que uno tiene ciertas habilidades blandas, yo siempre he dicho que las personas están para amarlas, pero nuestras ocupaciones o nuestra profesión están para cumplir, pero las personas son las que hay que amar, no los trabajos, hay tiempo para todo, y también hay tiempo para que hacia donde apuntes, hacia donde te dediques, indagues y descubras, y por Dios que te descubras a ti mismo, y también te des la oportunidad, y te den la oportunidad, que siento que es lo que está haciendo hoy día el Colegio Antonio Vara, de conocerte. Si quieres cantar, si quieres bailar, no tienes por qué sentirte con menos herramientas, que si quieres ser un matemático el día de mañana. Así que yo me siento súper contento, porque al finalizar mi astronomía, siento que saqué dos carreras, yo también soy bailarín, compito a nivel nacional en Ballroom Dance, me encantaría que ustedes, no sé, tuviesen la oportunidad también de conocerlo, esa u otra danza, que en mi cuña también hay, hay academias de ballet, hay academias de afro, hay academias de jazz, no, ya no hay de jazz, pero por Dios que es bonito el jazz, no me permití solo ser astrónomo, luego saqué un magíster, y también lo seguí complementando con esto del baile, siga yendo a competencias a Santiago, a Villarrica, el mensaje que les podría entregar a los chiquillos baristas, es que, bueno, es el mismo que me dio a mí el profesor Luis Gutiérrez, que no pierda el tiempo, que me descubra, que pruebe, que conozca, chiquillos, hay tanto más allá de la matemática, o de la biología, o de lo que ustedes quisieran enfocarse, la informática y la robótica, hoy en día son dos cosas que van a mover al mundo, y por favor aprovechenlo, si tienen la posibilidad de, no sé, de jugar con placador, con arduino, no sé, con quién están, con Roach, no sé, con FPGA, quizás no tienen esas cosas, pero si se les están incentivando a trabajar con esas cosas, aprovechen, aprovechen los instrumentos, aprovechen todas las instancias, que hoy en día les da el problema. El arte de la música, no solo tiene destacados exalumnos, que han resaltado por el baile, o los instrumentos musicales, sino que también tenemos a una alumna, que ha sabido completar su amor al violín, con su pasión por la educación, y la dirección de orquestas infantiles. Ser Costa Larrondo, es una de nuestras exalumnas, que ha escogido este camino, y nos llena de orgullo. Mi nombre es Ser Costa Larrondo, estoy estudiando pedagogía en educación musical, soy directora de orquestas infantiles. Bueno, mi paso por el colegio fue ameno, tuve buena relación con los profesores en general, especialmente con la profesora Sara Arancibia, me dan todos los permisos por una semana, o algunos días, que eran las giras de la orquesta. Yo partí a los 11 años, en la orquesta de niños del Valle del Quí, toco violín, y actualmente también viola. Y ahí me he perfeccionado con diversos profesores, he hecho diplomado de pedagogía en violín, individual y grupal, en la Universidad Católica de Valparaíso. He trabajado en más de 6 orquestas, como profesora de violín y viola, y ya llevo dos años trabajando de directora de orquesta, de niñas. Los que eran más ordenados, exigían más en relación a otros colegios de la zona. Me proyecto perfeccionándome con el área de orquesta, pero siempre juveniles e infantiles. Además, también soy profesora de yoga y me gustaría en algún momento poder unir estas dos áreas de mi vida. Bueno, tenía compañeros mayores, como María Antonieta, que ahora es violoncilista profesional, que está tocando en Santiago, o varios compañeros que han alcanzado a hartos niveles, que también pasaron por el Antonio Valles. El amor y la vocación por los procesos de enseñanza-aprendizaje hacia los y las estudiantes son los principales motores de nuestro colegio. Entregarles las herramientas cognitivas y metacognitivas que les permitan enfrentar el futuro con seguridad y optimismo es parte de nuestras tareas. Los profesores y asistentes de la educación del Liceo Bicentenario Colegio Antonio Varas trabajan para que sus estudiantes puedan desarrollar y conocer sus múltiples talentos. Ese cariño por enseñar ha permitido que uno de nuestros exalumnos regrese a las aulas a entregar esa misma pasión y dedicación que le dieron cuando fue un alumno. Hoy, formado como profesor e ilustre escritor, Cristian Geise Navarro es un ejemplo del compromiso que tiene una persona con su colegio que lo formó y que ahora él inspire con sus conocimientos y experiencias a otros jóvenes soñadores. Mi nombre es Cristian Geise Navarro nací en Vicuña en 1977 soy hijo de padre y madre que tienen padres y madres que nacieron acá así que yo me siento entrañablemente unido a la ciudad y a este lugar. Gabriela Mistral dice que es una bendición tener una infancia rural y yo creo que la tuve pero es un poco extraño porque es semi-rural aquí sin embargo, siento que ha sido un privilegio poder haber nacido y haberme desarrollado en este pueblo. Lo quiero muchísimo espero que mis vecinos que son aproximadamente 10.000 dentro de la ciudad 25.000 o 27.000 dentro de la comuna me quieran tanto como yo los quiero a ellos a partir de, ya no recuerdo el año pero desde que tengo 5 años que estudié en el colegio Antonio Varas cuando quedaba en otro lugar de la ciudad y era un colegio que recién comenzaba yo estudié ahí me formé aprendí a leer ahí hasta sexto básico en una primera etapa a ver, yo había aprendido a leer solo luego como que se me anduvo olvidando y la profesora Carmen Magna me enseñó a leer y a escribir yo no sé si se dan cuenta de la importancia yo soy un escritor un investigador y mi vida gira en torno al lenguaje y las palabras entonces fue fundamental para mí y no solo desde ese punto de vista porque además ella fue una de las primeras personas que me estimuló a escribir y en algún momento armó una carpetita con unos poemas que yo tenía los pasaba en limpio los escribía en máquina y a ver, uno siendo niño siente ese apoyo como un estímulo y yo espero que ella haya quemado esos poemos porque era malísimo pero ella me estimulaba constantemente a hacer eso y me hacían leer en los actos del colegio y creo que fui un niño feliz en el colegio y seguramente la base de todo lo que yo estoy haciendo y he conseguido está ahí ahora pensemos era un colegio con patios de tierra con salas muy humildes con un espacio bien limitado en una casona vieja de Vicuña y sin embargo el calor humano el compromiso de los profesores siento yo lo hacía un colegio perfecto para muchos niños como yo actualmente yo estoy tratando de desarrollarme como escritor me ha ido bastante bien creo siempre a uno le podría ir mejor pero he conseguido cosas que podría no haber conseguido y que me harían todo más difícil yo tengo dos proyectos de escritura uno donde invento autores y esos libros son en general una extraña mezcla entre narrativa y poesía y eso no lo firmo con mi nombre y el otro son proyectos narrativos que sí llevan mi nombre creo que de alguna u otra forma he conseguido que que mi mamá se sienta orgullosa de mí que no es necesariamente lo que estaba buscando pero que de alguna u otra forma ilustra la satisfacción que he podido digamos experimentar con este trabajo del cual no necesariamente esperaba satisfacción alguna estamos convencidos de estar formando niños niñas y jóvenes con una serie de valores actitudes e ideales y que serán los encargados del noble desafío de construir una futura sociedad íntegra participativa solidaria respetuosa y sensible a los cambios liceo bicentenario colegio antonio varas de vicuña desde 1982 en el valle de elqui y y y y y Gracias.